Un atanganai por poquito, dale que no soy yo, aquí estamos y seguimos viendo Wrestlemania, pero de momento tenemos que hablar un poco de lo que acaba de pasar entre lucha y lucha, porque salió un comercial de el tour, el último tour del mundo del conejo malo, del conejo volador con triple H diciendo lo hiciste bien en Wrestlemania, ahora tienes que hacer lo tuyo, lo que tú haces y ahí abre la maleta, está el micrófono, está encima del camión y dice la fecha, los diferentes conciertos, pero dice dos mil veintidós, dos mil veintidós, lo que Bad Bunny está haciendo por WWE, ahora WWE lo va a hacer por el conejo malo, en otras palabras, ahora la figura de triple H, la leyenda de triple H, ahora él le está haciendo la publicidad al mundo de Bad Bunny, el mundo del músico, del cantante, del rapero, del multi ganador de Grammys, ahora es WWE con triple H los que van entonces a proyectar ese tour, esa gira que de hecho tiene que ser un éxito, porque es en el dos mil veintidós, esperamos que esto se solucione lo del coronavirus, pero lo otro es que para ese momento, créanme que ustedes van a ver en el veintiuno, otra secuencia que yo creo que hoy la dictó, triple H al salir y entregarle el maletín, lo hiciste bien en WrestleMania, ahora haz lo que tú haces mejor, en otras palabras, cuando vaya en el dos mil veintidós, el conejo malo, Bad Bunny va a tener el empuje del monstruo llamado WWE, oye, que mejor push para tu producto, que el hombre que te haga la publicidad, sea triple H, ha tenido a Ric Flair, en el video ha tenido a Booker T, y ahora es el sello, ahora es, yo diría que el segundo, más importante después de Vince en este momento, es triple H, porque está a cargo de la marca de NXT, y además es el yerno y todo demás, y la gran figura legendaria que ha sido el asesino de leyendas, entonces lo que pasa es que hoy en medio de WrestleMania vemos como ya esta maquinaria de publicidad de Bad Bunny y de la WWE ya están trabajando, el veintiuno intocable es WWE y su nueva estrella, porque ya es la nueva estrella, el conejo malo, el conejo volador, pero dos mil veintidós, los conciertos, el, 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 como que se llama, el último tour del mundo o algo así, va a estar respaldado por WWE, triple H, on the go, ahí mismo, yo creo que no terminando todavía la noche, y ya hemos tenido una muestra de lo que el futuro nos, nos, nos depara, dos mil veintiuno, obviamente, lo que comenzó anoche va a seguir con el conejo malo, el conejo volador, pero ya sabemos que WWE va a respaldar a su estrella, a su nueva estrella, el conejo malo Bad Bunny, Bad Bunny, WWE, 21, el último concierto, el último tour del mundo, dos mil veintidós, será WWE respaldando a Bad Bunny, y hablaremos de esto en otro momento, pero no dudes que ahí estén vueltos estrellas de WWE y todo, una, una locura, yo creo que se ha abierto la caja de Pandora, y yo no creo que el mundo estaba listo para un conejo malo, conejo volador, siendo estrella de WWE, wow, vamos a seguir con, con la segunda noche de WrestleMania, quería venir y hablar contigo de esta locura que acaba de ocurrir, hablamos luego, no te pierdas el WrestleMania Report, premios, hoy es la segunda noche, hoy es los premios, hay muchos premios, no te lo pierdas.